Se mantienen 30 los pacientes internados en la sala especial de COVID en el Hospital General Atlántida. Desde hace unas dos semanas se mantiene esa cifra. Nosotros nos encontramos haciendo una comparación con los nueve meses de la pandemia, desde que se declaró esta del año pasado, a los siete meses que tenemos hoy, vamos entre 2.400 y 2.700 atenciones. De verdad, prácticamente el 50% de estas han sido intrahospitalarias, el resto ambulatoria. Entonces vamos muy acorde, pero disparejos en ese sentido, ¿verdad? Porque en este año solamente llevamos siete meses. Y en el año que atendimos, desde que se declaró la pandemia, del mes de marzo a diciembre, fueron nueve meses. Y en la actualidad, pues, básicamente pudiéramos concluir que el comportamiento siempre es a la alza. ¿A qué se debe esto? Bueno, uno, precisamente porque la propagación del virus está ahí. Mientras el virus está circulando en el ambiente, pues, las intervenciones que se hagan, sobre todo cuando depende de los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas, ¿verdad?, en la comunidad, es difícil. No es imposible controlarlo, pero es difícil porque depende de esto, ¿verdad?, de su grado de conciencia, de educación y de responsabilidad para su cuidado por sí mismo, así como responsablemente el de los demás y los que están en nuestro entorno. El Galeno, quien también es subdirector del Hospital General Atlántida, también explicó que hay muchos pacientes que han sido dados de alta de esta enfermedad. Como menciona, han ido aumentando, ¿verdad?, los ingresos en esta sala, en la de intermedios. Actualmente tenemos 31 al día de hoy. El giro cama ha aumentado también, o sea, la cantidad de pacientes que estamos ingresando es mayor, pero al mismo tiempo estamos dando también bastantes altas, ¿verdad?, de manera simultánea ingresan dos, damos tres altas, ingresan tres, cuatro, se dan cuatro altas. Entonces, la evolución de los pacientes ha sido mucho mejor por, precisamente, la captación oportuna. Víctor Hugo, Papón, Telenoticias.